Queremos a Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS y también al Movimiento Socialismo, que saquen al señor Evo Morales, o que Evo Morales recapacite y renuncie a su jefatura de la campaña del MAS. Porque esta denuncia pedofilia de trata de tráfico nos muestra que están actuando con una política negativa. Yo les digo, debería reconsiderar el señor Arce su candidatura, ya que él sale de cómplice de Evo Morales en el delito de trata y tráfico y pedofilia. Le decimos al Movimiento Socialismo que ellos deberían recapacitar en tener una persona que no es moral que esté como jefe de campaña. Y les digo también a los del Movimiento Socialismo que no actúen en defensa de un dictador que ha cometido delito de pedofilia, trata y tráfico que necesitan ellos mostrar una transparencia en su campaña. Es necesario que no encubran a Evo Morales en estos delitos que son gravísimos en nuestro Código Penal. Le decimos que Bolivia necesita gente sana, gente que verdaderamente quiera al país y que no demuestre otra cosa.